POKER SPORTS RADIO ¿Y qué se proyecta? Porque hay una pregunta que hay, hay mucha gente que se hace Si sale un Nevada en la época de julio Sí, mirá, este año por distintas circunstancias No viajé a Las Vegas Y tampoco hice Bahamas Que por ahí son las dos citas, digamos, para quien se dice profesional De los MTT obligadas Pero como le había transmitido en el anterior bloque Cuando contesté una pregunta Fue este año recién de que me puse como objetivo Ser uno de los mejores en torneos Yo venía, digamos, del palo del cash Ahí donde siempre forjé toda mi carrera Como profesional del póker Pero es como que estaba buscando un poco de No sé si llamarlo de mayor adrenalina De multistack De trascendencia Y vi que los torneos, digamos, te daban Imprimían un vértigo Y una adrenalina que era bastante superior al cash Entonces, por ese lado y también por algunas otras cuestiones Fue que dice, bueno, yo este año me voy a proponer Dedicarle duros a los torneos Me parece que para demostrar, digamos, si demostrarme si era bueno o no Porque en el cash me iba muy bien Tenía que hacerlo en el sitio más competitivo, ¿no? En Poker Star, donde están los mejores jugadores del mundo No estoy descubriendo nada con esto Y bueno, me puse, como les dije, a jugar prácticamente unas 10 sesiones por mes Pero sesiones bastante intensas O sea, 10 días por mes Y bueno, la verdad que el balance es muy positivo Coronamos el año con esa hermosa bomba Que fue salir primero en el Super Tuesday Pero más allá de eso, venía teniendo un año muy bueno Con muchísimos cobros Así que bueno, estoy muy conforme con el desempeño ¿Cuesta la adaptación del cash a los torneos? ¿La transición es difícil? Creo que por ahí me costó menos de lo que yo esperaba No quiero con esto generar antipatías en el ambiente, ni mucho menos No, por eso estoy yo Pero me parece, quiero ser sincero Que es mucho más difícil Ajornarse a un jugador que viene de los torneos Ajornarse al cash Yo, o sea, conozco En muchos casos de muy buenos jugadores de cash Que se convirtieron en muy buenos jugadores de torneos Conozco mucho Ahora, conozco muy pocos jugadores de torneos Que siendo excelentes jugadores de torneos Juegan bien al cash O sea, que juegan realmente bien en casa Muy bien ¿Seguís jugando sin software? ¿De apoyo? Mirá, tengo ahí Tengo los numeritos Me dijeron, me dijo el doc que se llama el Call of Man ayer Lo tengo que me aparece ahí Pero sería un caradura internacional si te diría que juego con soft Sí, lo tengo ahí Compró el Google Te ponen los colores Sí, claro Mirá que lindo se prende No sé cómo respondértela Cuando está aburrido juega con los numeritos O juega No Te voy a decir algo Por eso digo ¿Esto qué es? ¿El trivet? ¿El forvet? Ah, digo No, era el trivet Mirá, me escucha Morales Se está pegando un tir No, no Hoy lo hablábamos off the record Te da un dato central eso Uno que multitablea Juego ocho torneos a la vez Ya saber si es regular o no De acuerdo a la cantidad de manos que tengo Ya eso me da una herramienta central Y después una cosita más utilizo Yo no me olvido la primera vez que lo entrevisté acá Cuando dijo No sé, autodidacta Yo no sabía lo que era el trivet No, es que además Yo lo miro al do Cada vez que tiro un flaté o algo Lo miro Porque digo En cualquier momento me mando una Que la entierro Y empiezan los llamados de los pros De la nueva generación Y te digo ¿Qué disparate dijo Sala? Sí, por ahí Puede ser Lenguaje más complicado que el que usa pelu No hay ¿Cómo te entendés con él? Y yo aprendí mucho de eso De pelu De rodo Que decía De un muy amigo mío español Tenemos algunas cositas juntos Y que Me acuerdo Mi primera pregunta fue Che Oscar ¿Qué es value value? Jugando ya Hacía como tres años Ya se había comprado una Lamborghini Y entonces me dice ¿Viste eso que hacés en el River? Cuando estás Ah, bueno Ahora sí Ahora voy entendiendo Y entonces ahí los voy adaptando ¿Y aprendés de los chicos? ¿Aprendés de ellos? Sí, claro Sí, mucho Te voy a poner un compromiso Epa, no Ojo No, no, no Ojo Por favor Ah, bueno Tirame cinco nombres de jugadores Acá argentinos Que pensás que tienen futuro en serio O sea, que si los largamos a jugar todos los días En Estados Unidos Estarían jugando high stakes O sea, superarían lo que es un Hansen Que hoy viene en pérdida Pero al nivel de Duan A ese tipo de nivel ¿A quién le ves perspectiva acá? Es muy difícil Si querés te pregunto algo fácil Puedo una pregunta Si tengo así No, no Esperá, esperá No me voy a sacar este sacio Lo que te quiero decir Es que es muy difícil Por ahí compararlo con esos monstruos Bueno, o sea Pero vos me entendés ¿Quiénes son los? Yo te voy a decir A mi criterio Está Y con Y con La posibilidad Que hagan una omisión Que después me voy a querer matar Me pasó una vez Con Román Suárez Que nombré Como diez jugadores en mi equipo Y estaba en un momento Varo Román Y me olvidé Y la verdad que lo consideraba Dentro de esos mejores jugadores Y después Bueno Mira, Fará Te voy a sacar del lete Con la misma pregunta Pero al revés Te lo voy a decir No lo vamos a meter Te lo voy a decir Decime quién es la revelación ¿Quién se viene? ¿Conocés alguno Que vos digas Este llega? Dejame decirte Quienes son los mejores Bueno Decime quién es la mejor Ahí está Afro En torneos Para mí el mejor es Nacho Bien O sea Por logros Está consagrado Y lo sigue demostrando Que creo que tiene Un grandísimo nivel Y después bueno Yo creo que Pelu tiene un potencial Ilimitado Porque tiene algo Que no se compra Tiene algo Que no se trabaja Tiene algo Que es innato Que es talento Entonces Me parece que Ahí Pelu Demostró este año Cómo creció Creo que está Mucho más aplomado Mucho más tranquilo Y Para mí no tiene techo Pelu Después Hay varios chicos Que me gustan mucho Como juegan Les falta Mucha cancha ¿No? Horas de vuelo Pero creo que Tienen mucho Potencial Creo que Por ejemplo Mario El que ganó El cap Mario López Es un grandísimo jugador Yo jugué tres o cuatro veces Contra él Y es muy incómodo Jugar ¿Con Iván jugaste alguna vez? Iván Luca Y sí Iba a nombrar ¿Te volvió loco? No sé si me volvió loco O sea A ver Yo no No quiero decir Uy cómo me sorprendió Porque Estoy acostumbrado a jugar Con los mejores No quiero ser sobrio Pero jugo con los mejores jugadores del mundo Todos los días Prácticamente O tres veces por semana Entonces Las cosas que hace Iván Me las han hecho miles de veces Iván es un grandísimo jugador Un grandísimo jugador Por eso te digo Nacho Iván Pelu Y Mario Me parece De lo que yo conozco Y de lo que veo Están Están Dentro de los mejores jugadores del país Después creo que también Pueden dar que hablar Martín Sheff Pueden dar que hablar Ramastar Juega muy bien ese chico Ramiro Petrone Me parece que es muy bueno Ramiro yo lo veo como un pelu Con mucho talento Con muchas capacidades Pero que le falta Templanza Y le falta adaptarse En momentos La Bete dice Como perdió el torneo En En corrientes Que terminó con Exactamente Y bueno Pero no lo podés matar Por eso Fue un error Y lo bueno que se dio cuenta Y tuvo la autocrítica Para mejorar La última Contéstamela en una línea Pero en una línea Porque no entramos La edad Atenta Para quiero decir a Lucas Porque ya lo había nombrado En el anterior Me parece que Lucas Es un tremendo jugador La edad Atenta contra la agresividad A medida que vas creciendo Si La edad cronológica Te vas tornando un poco más Pasivo Menos agresivo O se puede mantener igual No Para mí no es un limitante Ni mucho menos Perfecto Esto es un limitante Bajamos Ahí estamos amigos Serviste y dame la botella ¿Cómo? Serviste y pasame la botella ¿Te parece? Sí, yo tomo el pit Uy, 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 uy No, cuidado Perdón Uy, 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 uy ¿Vio? Alegría Alegría No es año nuevo amigos No es la primera Ni la última vez Que voy a hacer Uy, está frío Esto está muy bien Esto está frappé Frappé No es para las cámaras Nada más No es para las cámaras Esto no es Gatoray amigos Esto es Yandón Le agradecemos a Yandón Que nos ha mandado Sí, los seis cajones Que recibimos cada uno Bueno Amigos Realmente Es una alegría Te entieron alguno Sí, sí, sí Dos años de programa Hasta ahora Tenemos un alfajor De Miguel Ángel José Y un par de toallas De salir Dos años Bueno, pero Algo sale Peor es nada El año que viene Que quién te dice Amigos, bueno Vamos obviamente Vamos a hacer el brindis De fin de año Estamos terminando el año Con un programa Que hacía mucho Que teníamos ganas Siempre que Damián viene Él ya lo sabe Ustedes también Es una alegría Para nosotros Entrevistarlo Seguramente que para ustedes También escucharlo Así que nos gustaría Damián Que comiences vos Con este brindis De fin de año Para recibir el 2013 En breves En breves horas Bueno En breve Yo voy a ser Un poco egoísta Y voy a brindar Por este hermoso deporte Ahí está Porque creo Voy a brindar Por todo lo que me dio Y por todo lo que le da A cada uno Desde el amateur Hasta el profesional Día a día Cada uno que lo practica Esa emoción Ese vértigo Esa adrenalina Que para mí No tiene precio Brindo por eso Salud por eso Doc Bueno Yo voy a ser Brindo porque Nuestros hijos Tengan padres Millonarios Salud Dinero Pesetas Y fuerza La bragueta No Yo voy a brindar Nada más Porque el año que viene A todo el mundo Se le cumplan Sus objetivos Haces para todos Y nada Que hagan crecer esto El póker es maravilloso Y sobre todo Felicidad y salud Que falta Y cuando falta Se nota Lo económico va y bien Amigos Realmente ha sido Un año muy gratificante Para todos nosotros aquí Tanto para el programa Para Poker Sport Radio Como también Para todo el canal El crecimiento Que hemos tenido De más está decir Agradecer A todos los técnicos Que trabajan día a día En este querido canal Porque realmente Se rompen el lomo Para que esta señal Pueda salir Para poder hacer Todos los programas Que nosotros vemos A las autoridades del canal También obviamente Por confiar en nosotros Técnicos, iluminadores Cámaras, productores También cabe destacar La amabilidad Que tienen todos los jugadores Y todo el circuito Para hacerse el tiempo Para venir acá Para compartir Para contar sus experiencias Para divertirse Y siempre ha sido Con buena onda Gracias a todos Los que escriben Nos siguen en el Facebook Y también a todos Los que nos dan las notas Y hacen que nosotros Podamos brindarle a ustedes Un producto Como el que estamos haciendo Hoy en Poker Sport Radio Lo que queda Para el año que viene Va a estar Durante todo enero Vamos a estar recordando Los mejores momentos Que hemos tenido En este 2012 Y a partir de febrero Ya vamos a comenzar Con esta nueva etapa De Poker Sport Radio Brindo por el Poker Agradezco A esto que ha dejado Volar esta profesión Que tanto amo Que es la locución La conducción La cantidad de gente La cantidad de gente Que he conocida Muy buena gente Muy buen ambiente Desmitificar un poco Lo que todos tenemos Alguna vez hemos pensado Del Poker La noche El exceso Eso ha quedado Muy atrás Y realmente Es un ambiente Que día a día Lo vemos en los casinos Lo ven ustedes Plasmado aquí Cuando vienen los jugadores Los amigos Que se han hecho Así que gracias A toda la comunidad Del Poker Ojalá que siga creciendo Gracias Damián Por haber venido Que tengan ustedes Un muy buen año Recibanlo con lo mejor Cuídense Y bueno Nada más Creo que no hay mucho Para qué decir Es un deporte muchachos Así es Y el deporte es salud Doctor Salud 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 Buen año para vos Para tu familia Salud Chicos Saludos Gracias a todos A tu padre Bueno ahora fondo blanco Así es Gracias a todos Muchísimas gracias Y feliz año nuevo Que sea hasta el año que viene Cuando nos volvamos a encontrar En febrero Diciendo Bienvenidos amigos A una nueva etapa De Poker Espor Radio Chau Buenas noches Díganlo en inglés Happy birthday to you A nuestro pelicultario Díganlo en inglés Poker Sports Radio Poker Sports Radio Díganlo en inglés